Llegó el 2021, sobrevivimos, y en los últimos días del 2020 compartí en el periódico Reforma la decisión de no contender en las elecciones de este año, de pedir una licencia de partido y regresar a la sociedad civil, para apostar con ella en la necesaria transformación del país con evidencia, diálogo y pluralidad. Después de que pase esta tempestad, necesitaremos de estos espacios neutrales y de ciencia para construir país. Decisión que tomé desde septiembre del año pasado, pero como persona pública en los últimos 15 años, sentí que debí explicar y compartir. Con ustedes, el país que queremos y que hemos buscado muchos. Jóvenes, le entramos durante los últimos años a la política sin miedo, sin privilegios, desde un lugar genuino de hartazgo y talento para sacudir al corrupto status quo. Y no, no somos parte de ninguna mafia, no estamos en ninguna corruptela, no callamos ante las injusticias pasadas, como tampoco nos avergüenza haber ocupado espacios de servicio público para transformar. Espacios que son propiedad de los ciudadanos y no de los grupos que hoy persigue el nuevo gobierno. Decidimos entrarle a la transformación desde antes de que ustedes llegaran al poder. No, tampoco tiré la toalla, simplemente hoy me niego a seguir discutiendo sobre dicotomias absurdas y elegir un bando, como la alianza oficialista o la opositora quieren obligarnos, para profundizar más en las divisiones. Después de todos estos sueños de enfrentar al real político como la intrusa que soy para ellos, entre joven y mujer en sus terrenos, sin vínculos con el poder político o económico, no tengo padrinos ni grupo político alguno. No consigo la nulificación de los espacios de diálogo precisamente en un momento de extrema polarización. Prospectar nuestra democracia con un cálculo de suma cero implica profundizar en sus deficiencias. Mi generación creció en democracia sí, pero éste le ha quedado de ver a muchos sectores por su incapacidad de combatir a la corrupción y desigualdades. Y los datos duros indican que lo anterior es claro. Está respaldado el índice de la democracia desarrollado por The Economist Intelligence Unit. Nos coloca en el lugar 73 de 167 países en la mediocre categoría de democracia defectuosa. Quienes piensan que estamos o estábamos en un oasis de democracia se acompañan en su equivocación. Y quienes piensan que son los partidos políticos o el gobierno la única forma de enfrentar la crisis de cultura política que vivimos, el índice nos otorga 3.73 de 10, se equivocan. Los partidos han sido incapaces de abanderar estas evoluciones. Quienes trabajamos en los postulados de igualdad, género, combate a la pobreza, medio ambiente, justicia y paz, militamos en las agendas, pero es muy difícil hacerlo con la marca partidista. Se ha fallado en innovar en la participación y generar espacios por encima de las burocracias y los intereses. Por eso la sociedad civil hoy es la vía de aceleramiento y construcción para este futuro del país. Sin embargo, los partidos políticos no compiten con esta visión. Son el vehículo más no el principio y el fin. Más ciudadanos organizados y más debate público. Va a traer una mejor política partidista. Llevo años intentando hacer este vínculo con ellos y no voy a desistir. Agradezco Movimiento Ciudadano por el compañerismo y por abrir sus puertas a activistas y luchadores sociales en el país. Me hace feliz haber sido parte de ello en estos años. Ahora regreso a mis causas a trabajar para hacer una realidad del derecho a la movilidad en el país. Esta columna es en memoria de mi madre, Laurelena Mansilla. Y si te gustó, dale clic a gluco.mx.